¿Qué es el teléfono de las personas mayores? Es un servicio telefónico del Ayuntamiento de Valladolid para apoyar en las cuestiones de tipo social a las personas mayores. ¿Qué te ofrece este nuevo servicio? Si tienes más de 70 años y resides en Valladolid, a través de una llamada al 983 070 899, la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria te ofrece Apoyo para resolver dudas, inquietudes o necesidades sociales Orientación sobre servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio, teleasistencia, estancia diurna, ayudas para la mejora de la accesibilidad o de transporte para personas con movilidad reducida. Información sobre actividades de ocio, cultura y del Programa Municipal de Envejecimiento Activo. Opciones para prestar o recibir voluntariado y apoyo mutuo. El teléfono de las personas mayores funciona todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche. En el 983 070 899, Valladolid Social te responde. Teléfono de las personas mayores. La llamada que nos une. Una iniciativa de Ayuntamiento de Valladolid. El teléfono de las personas mayores. El teléfono de las personas mayores. El teléfono de las personas mayores. Gracias por ver el video